A ver, teorema de Tales. Alguien que nos apoye, por favor. Yo, profe. Adelante. Si varias rectas paralelas cortan a dos transversales, determinan en ellas segmentos correspondientes proporcionales de manera similar para todo triángulo. Si trazamos una recta paralela a cualquiera de sus lados, el nuevo triángulo que se forma es semejante a un triángulo dado. Ok. Creo que su compañera precisamente nos investigó el teorema de Tales de la segunda opción, donde dice que de manera asimilada para todo triángulo, si trazamos una recta paralela a cualquiera de sus lados, el nuevo triángulo que se forma es semejante al triángulo dado. ¿Correcto? Muy bien. Lo único que nos indica el teorema de Tales es lo siguiente. Si yo tengo dos rectas, cualesquiera, pero trazo rectas paralelas, automáticamente se determinan segmentos correspondientes proporcionales. ¿Qué significa? Que si yo divido esta parte entre esta parte, va a ser exactamente igual a esto entre esto. Vean, aquí yo lo tengo A entre B, dividido entre B entre C, va a ser exactamente igual a esta medida de A' a B' dividida entre B' a C'. O también que esta medida de aquí a aquí, dividida entre esta medida, va a ser exactamente igual a esta medida entre esta otra relación que está aquí. Para que quede mucho más claro, puse otra, pero con valores, aquí. Vean ustedes, se tienen dos rectas y se trazan tres paralelas. Y automáticamente este pedacito mide 3, este mide 6, este mide 6 y este mide 12. Vean, esto dividido entre esto, tiene que ser exactamente igual a esto dividido entre esto. Bueno, 3 entre 6, ¿cuánto nos da chicos? ¿Cuánto es 3 sextos? Un medio, ¿cierto? 3 sextos es la mitad, ¿cierto o no? Sí. ¿Y cuánto es 6 entre 2? También si simplifiquen, medio o 0.5, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos dice el teorema de Tales. Entonces, bueno, con el teorema de Tales, ahora nos toca trabajar. Vean chicos, nosotros tenemos... Este triángulo, que era el principal, se le trazó una recta paralela a esta base, a este lado de 3.9. Revisemos. Este lado mide 3.9. Este lado mide X. Este lado mide 3.4. Y todo este lado mide 5. Entonces chicos, vamos a encontrar una relación para poder encontrar X. ¿Bien? Que ustedes me puedan apoyar y me digan cómo vamos a trabajar el teorema de Tales. A ver, ¿cómo quedaría la relación? ¿Quién me puede decir? Lo primero que deben de hacer, chicos, cuando tienen unos triángulos de esta manera, es revisar. ¿Cuáles medidas corresponden a cuál? ¿A cuál triángulo? Aquí, si ustedes revisan, tenemos dos. Entonces, está este triángulo grandote y está este triángulo pequeñito. ¿Correcto? Entonces, lo que nosotros decimos es... A ver, pongan mucha atención. La medida de 5. ¿A cuál corresponde? ¿Al triángulo grande? Al triángulo grande. Entonces, ¿entre qué lo voy a dividir? ¿3.9? Entre 3.9. Vamos a revisar. Ok. Y ahora, haciendo la misma analogía, ¿Cuál lado tomamos primero? Este o este. Entonces, fue este. Entonces, ¿Qué valor voy a poner aquí? 3.4. 3.4. Y el 3.4, ¿A quién corresponde, chicos? ¿A X? ¿Con quién tiene correspondencia con la X? Ahora, vamos nosotros a despejar la X para ver cuánto vale. ¿Correcto? ¿Cómo quedaría despejada la X? X es igual a... ¿A X es igual a...? ¿A X es igual a...? ¿A X es igual a 3.4? Entre 5. Revisen a ver si hizo el despeje correctamente su compañera. La X primero la mandó para acá. Luego el 5 lo mandó a dividir. Y el 3.9 lo mandó a multiplicar. 3.9 por 3.4. ¿Ustedes tienen calculadora? 2.6. 2.6 centímetros. ¿Dudas, chicos? Señoritas. Pues como pueden ver, es la manera como utilizamos el teorema de Tales. Nos dio 2.6. Los que tienen calculadora me apoyan con algo, por favor. ¿Cuánto nos da 5 entre 3.9? ¿5 entre 3.9? 1.2. Ok. Y ahora me dicen, por favor, ¿Cuánto nos da 3.4 entre 2.6? ¿1.3? 1.3. 1.3. No hay duda, chicos, de cómo se resolvió este primer ejercicio? Para irnos a otro ejercicio y que ahora lo hagan ustedes. Lo dejo en pantalla un instante en lo que están tomando nota. Esto es cómo se aplica el teorema de Tales. No hay duda, chicos. No hay duda, chicos. Gracias. Borro mis apuntes y ahora les toca a ustedes. Muy bien. En este tenemos este pequeño, este triángulo que es grande, el cual mide, de aquí a aquí mide 3, de aquí a aquí mide 2.5. Este pedacito mide 4.75 y nos piden ahora encontrar todo lo que vale X. A ver cómo lo podríamos hacer. ¿Qué relaciones utilizamos, chicos? ¿Con cuál triángulo quieren empezar? ¿Con el pequeñito o con el grande? ¿Con el pequeño? Con el pequeño. Entonces tenemos este lado y tenemos este lado. Ok. Muy bien. Su compañera dice, profe, empiece con el pequeño. Entonces, ¿qué les parece si empezamos y decimos, el lado que está inclinado, o sea, este, el lado más grande, es 4.75. Se va a dividir entre 3. Tenga mucho cuidado con este ejercicio porque luego se equivoca. Ahora sí. ¿Eso a qué va a ser igual? ¿Quién me dice, por favor? Ya terminamos el triángulo pequeñito. Ahora vamos con el grande. Este lado. Es correspondiente con este lado. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Dígame. ¿A X? ¿Se volvió a poner 4.75 sobre X? No, 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 no. Revisen. Tenemos este lado que mide 4.75 entre 3. Ahora nos olvidamos de estas dos medidas. Nos vamos a todo el triángulo grande. El triángulo grande es X dividido entre cuánto? 2.5. Ahí es donde está el error. Revisen por qué está el error. Entre 5.5. Exactamente. Chequen esto. Muchas veces en estos problemas les comento que se equivocan porque piensan que este, como ya lo tomaron en el anterior, este pedacito de triángulo mide 2.5. Pero yo debo de tomar todo el lado. Y todo el lado, ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale todo este lado? 5.5. 5.5. ¿Queda claro por qué? Sí. Perfecto. Perfecto. Es todo lo que va a este lado entre todo lo que va a este lado. Y ahora sí, aquí está más fácil de despejar X. ¿Por qué? Porque este solamente está dividiendo y va a pasar multiplicando. ¿Cómo nos quedaría? X es igual. Ay. X es igual. Esta raya se me salió derechita. Y ahora sí. 4.75. ¿Multiplicado por quién? 5.5. Perfecto. 5.5. Ay, ¿Qué tal me salen esos números? Entre 3. Listo. Por lo tanto, X es igual. 8.7. Perdón, no la escuché, señorita. 8.7. ¿Qué sigue después del 7? 0. 0. Entonces, aquí, 8. 7. Centímetros. ¿Queda claro? A ver, ¿Qué me dicen ustedes? A ver si se entendió o no se entendió. Entonces, como pueden ver, esto primero entre esto y después esto, entre esto, tienen que ser exactamente iguales, es lo que me indica el teorema de Tales. ¿Listo chicos? ¿Listo chicos? 7.8. 9.9. 9.9. 10.11. 11.100. ¬10.W Bush. Gracias. Listo, chicos. Son cuatro ejercicios solamente. Si los hacemos aquí, no se quedan de tarea. ¿Correcto? Entonces, ustedes me indican cuando pueda borrar ya mis números para irnos a la que sigue. Ustedes me indican cuando hayan tomado la nota. ¿Listo, chicos? Señoritas, indíquenme. Yo ya terminé, maestro. Perfecto. Muy bien. Ok. Listo. Porque el día de hoy tenemos una actividad muy, muy especial. Ahorita se van a dar cuenta. Listo, chicos. Aquí está. Ahora tenemos que encontrar X y tenemos que encontrar Y. Listo, chicos. Vamos a encontrar X y vamos a encontrar Y. Díganme cuál quieren encontrar primero. A ver, chicos. ¿Cuál quieren encontrar primero X o quieren encontrar Y? Díganme, díganme. Es que va a depender de el valor que tengan para que podamos encontrar uno o el otro. Entonces, ustedes me indican. Creo que el más sencillo de encontrar primero es X. ¿Qué les parece si encontramos primero X? ¿Listo, chicos? Sí. Perfecto. Analicen, por favor. Tengo este triángulo que es grande. Voy a dibujar encima de él para que ustedes lo puedan ver. Y lo voy a poner en color rojo. Tengo este triángulo que es grande. Este lado no me sirve mucho porque tiene dos valores. Y uno de ellos no lo conocemos, ¿Cierto? Pero este lado, chicos, sí lo conocemos. Vale 3.7. Y ahora tenemos este otro lado que también lo conocemos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 8. Vale 8. Ahora, chicos, conocemos este pequeño triángulo que está aquí. El cual lo voy a poner yo con otro color. Aquí encima. Aquí así. De aquí a aquí. Mide 3.9. Luego aquí. Y luego aquí. Los puse a un ladito para que se vieran bien el triángulo rojo y el triángulo azul. ¿Correcto? De este triángulo azul que no conocemos. No conocemos X y no conocemos solamente la X. Entonces, con eso creo que estamos en condiciones de poder encontrar. ¿Correcto? Muy bien. Revisemos. Este lado. Este lado. Todo este lado. Y este lado son los que son así semejantes. ¿Cierto o no? Entonces, comenzamos, chicos. ¿Cómo debemos de poner nuestra ecuación? Díctenme ustedes. ¿Cómo pondríamos nuestras relaciones? A ver, díctenme. No pasa nada si no me la dictan bien. La borramos y volvemos a poner otra. No pasa nada. Díganme, ¿Cómo quedaría? Empecemos con el triángulo grandote. ¿Cuál medida van a tomar? ¿Esta? ¿Esta o esta? ¿Cuál? Díganme. 3.9 sobre 8. A ver, a ver. 3.9. Bueno. Esta medida no nos sirve porque recuerden que esta medida es de todo este lado y esta está sumada con Y. Entonces, esta medida de todo este lado no me sirve para el triángulo grande. 3.7 entre 8. Alguien me dice, profe, ponga 3.7. ¿Está? Entre. 8. Entre 8. Muy bien. Entonces, chicos, ustedes del triángulo más grande tomaron este lado entre todo este lado. ¿Cierto? Entonces, de forma muy similar, ahora nos vamos al triángulo que está adentro y tomamos las medidas que son correspondientes. Al 3.7, ¿Cuál corresponde? X. X. Entre 5. Y a la medida de 8 corresponde el de 5. ¿Queda claro, chicos, cómo encontramos este valor de X? ¿Alguna duda en esta relación? Entonces, ¿Cómo nos va a quedar X despejada? ¿Quién me dice, por favor? 3.7 por 5 entre 8. 3.7. ¡Ay, qué 3 tan feo! 3.7. Ya ustedes ya están haciéndolo con la calculadora. Por 5. Entre. 8. Y eso me dice, ¿Cuánto les da X? 2.31. 2. 31. Que feo, 3. Ahí está. 31. Correcto. Muy bien, chicos. Perfecto. 2.31. ¿Alguna duda de cómo encontramos X? Para irnos a cómo encontrar Y. ¿Y? A ver, chicos. Listo. Apóyenme. Y ahorita copian lo que requieran. Vamos a encontrar Y. ¿Correcto? Muy bien. Veamos, chicos. Este triángulo comparado con este triángulo. Ahora nosotros queremos encontrar todo este lado. ¿Cierto? O más bien lo que vale Y. Pero es toda esta parte lo que necesitamos. Entonces, si ustedes revisan, este corresponde a este. Como este corresponde a este. Si hacemos eso, chicos. Esto. Entre esto. Y esto. Entre esto. Automáticamente. Vamos a poder encontrar el valor de X. Díganme. ¿Cuánto vale todo este lado? Todo este lado. ¿Quién me dice cuánto vale? ¿Cuánto vale todo este lado, chicos? ¿Cuánto vale todo este lado, chicos? A ver, a ver. ¿Están aquí conmigo? ¿Cuánto vale todo este lado de este triángulo? A ver. Aquí abajo. ¿Cómo me dijeron que valía 8? Sumándolo. Ok. ¿Y aquí cuánto vale esto? Tienen que hacer lo mismo, ¿no? ¿Cuánto vale? Díganme. 7.8. No, 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 no. Díganme. ¿Cuánto vale de aquí hasta acá? Esto vale 3.9. 3.9 más Y. Exactamente, chicos. Vean. Así como ustedes me dijeron aquí abajo. Esto vale 5 más 3. Este lado vale 3.9 más Y. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Si esto vale 5 más 3, esto vale 3.9 más Y. Ahora, esto, ¿entre quién lo vamos a dividir, chicos? Estamos en el triángulo más grande. Esto lo dividimos entre. ¿Cuánto nos da? En esta medida nos da 8. Ok. Y eso a qué es igual. Hagamos la relación ahora con el triángulo que está adentro. ¿Cuál lado tomamos primero? Todo este. Entonces ahora tomamos solamente esta parte que está aquí. ¿Y eso cuánto mide? 3.9. 3.9. Y eso ahora dividido entre este lado. 5. Entre 5. Muy bien. Ok. El único inconveniente que tenemos aquí es que es una ecuación un poquito más difícil, pero no pasa nada. Ahora, hacemos lo mismo. Este 8, chicos, va a pasar a multiplicar acá arriba y se divide entre 5. Entonces, háganme esa operación, por favor. Que el 8 pase a multiplicar a 3.9 y dividan entre 5. 6.24. Ok. 3.9. Más Y. Es igual. Más Y. Es igual a 6.24. ¿Quién fue quien me dijo 6.24? ¿Los demás no tienen calculadora o por qué no me dan los valores? Ah, no me sale el 2. Sí, está bien. Sí, está bien. Correcto. Y ahora, chicos, en esta pequeña ecuación, ¿qué es lo único que nos falta por hacer? 3.9 más Y es igual a 6.24. Díganme, ¿qué debo de hacer ahí? Despejar Y. ¿Cómo lo voy a despejar? ¿Cómo lo voy a despejar? Se pasa el 3.9. ¿Cómo lo paso? Se va restando. Muy bien. Entonces, Y. ¿A qué sería igual, chicos? Ustedes me lo acaban de decir. Va a pasar restando. 6.24 menos 3.9. 2.34. 2.34. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna queja? Aquí está un resultado. Y aquí está el otro resultado. ¿Algo que no hayan entendido, que les haya quedado alguna duda? Con toda confianza. De mi parte, no. Muy bien. Ok, ok. 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 ¿Listo, chicos? Nos queda un ejercicio solamente. Muy bien, resolvamos el siguiente ejercicio. Nos quedan 15 minutos de clase. Entonces, díganme si puedo pasar. El que sigue ya lo van a hacer ustedes solitos, ¿correcto? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva, chicos? ¿O están copiando? Por mi parte ya. No sé los demás. Sí, ya. Sí, ya. Perfecto. Ok. Listo, chicos. ¿Ahí se ve bien? Sí. Ahí se ve correctamente. Lo hice muy grandote. Listo, chicos. Vamos a encontrar el valor de X. Empezamos. Vean, tengo un triángulo grande y un triángulo pequeño. Lo único que quiero que vean primero es más o menos qué lado corresponde con cuál lado y así. ¿Correcto? Si ustedes revisan, la X corresponde con el 36 y el 60 con el 40. ¿Cierto? Entonces, empezamos con cada triángulo para que ustedes me puedan dar la relación. Este está más facilito que el anterior, chicos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Díganme. Es más, ahí está mi pantalla. Pueden rayar. Pónganme la, pónganme la ecuación. ¿Cómo quedaría? La ecuación sería 40 entre 36 es igual a 60 entre X. A ver, la pongo y vamos a ver qué dicen los demás. Su compañera dice, a ver, profe, pongo a 40 entre 36. ¿Y qué más me dijo, señorita? Ah, 60 entre X. Pero creo que es al revés. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Es correcta o está al revés o qué? O alguien la tiene diferente. ¿Qué? Creo que sí es al revés. ¿Cómo? Díganme. La X arriba y el 60 abajo. No, creo que no sería 40 entre 60 y X entre 36. A ver, a ver, a ver. Es que ahí me confundí. Ah, no se preocupen. Bueno, si nos vamos primero al triángulo pequeño. Ustedes dicen, a ver, este lado lo divido entre este lado. ¿Cierto? 40 entre 36. Ahora vámonos al triángulo grande. Sería 60 entre X. Creo que está bien. Pero si alguien de ustedes dice, profe, es que yo la tengo de esta manera. Mira, yo la tengo así. X entre 60 es igual a 36 entre 40. ¿Qué creen? También está bien. También está bien. Lo único que están haciendo es invertir este entre este y este entre este. Revisen y verán cómo es lo mismo. Este entre este, si los invierten, queda X entre 60 y 36 entre 40. Son exactamente las mismas ecuaciones, ¿correcto? Ah, entonces ya tengo el resultado. Ok, entonces, X. Primero dígame, ¿cómo queda despejada X? Es igual a 36 por 60. Ok. Entre 40. Muy bien. Y ahora sí, dígame el resultado. 54. Cuenta. ¿Sí? Ay, me salió muy fuerte ese 5. A ver, déjame ver si me sale mejor. ¿Qué tal me salieron ahora? Ahí está. 54, ¿cierto? Pero están muy chiquitos. Luego no los alcanzan a ver. Mejor los dejo como estaba haciendo. Mejor los intento que salgan bien. 54. ¿Y qué tal ese 4? Centímetros. ¿Dudas, chicos? ¿Alguna duda? No. De mi parte no. Ok. X es igual a 54 centímetros. Muy bien. Gracias.